Me acuerdo cuando cantaba con el chinchul orellano Me acuerdo cuando cantaba con el chinchul orellano Y me le subía el dúo con una copa en la mano Entre ladridos de chocos y gallos desafinados La noche andaba descalza como una diosa morada Y por ser vendimia dora ni el rocío la tocaba Y por ser vendimia dora ni el rocío la tocaba Hueca de la ventimia comadre de la tonada Con el pañuelo en el aire y el aire como una brasa Era un cogollo la vida brotando de las guitarras Como olvidar a Mendoza si yo sin ella soy nada Aquellos ojos traviesos Yo sé que me están mirando Aquellos ojos traviesos Yo sé que me están mirando El uno como queriendo Pero el otro recelando Pero el otro recelando La vendimia de la cueca Yo la prendí cosechando La vida es como un racimo Se goza gajo por gajo La vida es como un racimo Se goza gajo por gajo Cueca de la ventimia comadre de la tonada Con el pañuelo en el aire Y el aire como una brasa Era un cogollo la vida Brotando de las guitarras Hueca de la ventimia Como olvidar a Mendoza Si yo sin ella soy nada Hueca de la ventimia ¡Aplausos! Aplausos Hoy mi madre no me quiso, la he rondado horas enteras, pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Arde el sol en el silencio, amarillo de la siesta. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Ya salgo a morir al baldillo, golpeando todas las puertas. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Arde el sol en el silencio, amarillo de la siesta. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Me veo Propuesta del próximo viernes 20.30 es. Viernes 20.30 en la Escuela de Música, como bien vos decías, Italia 61 y bueno y ese queridísimo auditorio Walter Heinze que ha cobijado a tantos grandes artistas y bueno la figura de él en ese escenario como un gran representante de la música paranaense. Y hubo una idea homenajear además a Tejada Gómez. A Tejada Gómez un poeta fundamental de la música argentina y latinoamericana porque inserto no solamente en el cancionero sino en la literatura latinoamericana. O sea un mendocino el hombre. Mendocino, exactamente. La verdad que es una muy buena propuesta, una linda idea para los que quieran disfrutar, inaugurar el otoño musical aquí en Paraná con este espectáculo que los ha traído hoy y que seguramente los volverá a traer por estos lados. Muchísimas gracias. Queremos invitar fundamentalmente que la gente sepa que las entradas también, una parte de las entradas va a la cooperadora de la escuela, que siempre hace falta cambiar el parche de algún bombo, las cuerdas de la guitarra y bueno y es importante también no solamente compartir la música sino también el espacio exactamente en donde se forman futuros músicos. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes y bueno el trabajo de Fernando impecable para traernos con vos. Los vamos a ver entonces y los invitamos a todos a que puedan disfrutar de este gran espectáculo.